Nicaragua Empresaria, ya regresamos. En el mes de septiembre le presentamos al gobierno lo que es nuestra agenda COSEP 2013-2016 y en esa agenda que presentamos hablamos de los cinco pilares de crecimiento, los cinco pilares de crecimiento que consideramos que el país necesita con canal o sin canal, con los proyectos grandes que se están hablando, si se hacen o no se hacen, la realidad es que el país necesita estos cinco pilares. Y aquí nosotros, obviamente, el primer pilar de todo esto es la gobernabilidad y la seguridad jurídica, no se preocupen que vamos a tratar de ceñirnos a los 15 minutos que sí nos dieron y por el otro lado no es aquí el foro donde vamos a hablar de los cinco pilares. Igualmente, solo lo mencionamos, el segundo tema que tiene que ver con la infraestructura, el tercer pilar que tiene que ver con el mercado laboral y la informalidad, lo decía Alfredo Alaniz al final, el tema de la informalidad que es un tema que está vinculado a este tema que nos tiene hoy aquí en la mañana, el tema del financiamiento, la incorporación de tecnologías y mejores formas de organización, que ese es un tema que también está vinculado al tema del financiamiento y, por supuesto, uno de estos pilares es el pilar del financiamiento. Dicho esto, nosotros, cuando hablamos de la agenda, lo que queremos es construir una Nicaragua próspera y democrática y desde ese punto de vista, tal vez reforzando lo que decía José Jesús al principio, por supuesto que la evidencia histórica muestra que los países que se han logrado desarrollar y profundizar en sus mercados de capital han tenido dos características, que han crecido más y que han tenido un mayor ingreso en el PIB per cápita de sus habitantes. Nosotros, como ustedes pueden ver, pertenecemos allá abajo, prácticamente al penúltimo lugar en el PIB per cápita, los países que están por arriba del color celeste, que son los de 13.000 a 40.000, son los que tienen mayor crecimiento y que tienen mayor PIB per cápita. En este sentido, se habló, y lo decía también José Jesús, el grado de penetración que tiene nuestro país, a pesar de que se ha mejorado y efectivamente así ha sido en los últimos años, es un ratio todavía muy bajo, un ratio que nos coloca por debajo del promedio de Centroamérica, de América Latina, y que ya no se diga si nos comparamos en el nivel mundial. Desde ese punto de vista, obviamente, lo que nosotros estamos aquí es buscando cómo fortalecer este pilar, el cual para nosotros tiene como obstáculo, y es lo que presentamos, y lo han dicho aquí de diferentes maneras cada uno de los expositores, el acceso limitado al crédito, que tiene en este caso un enorme, digamos, número de empresas y de personas naturales en cuanto a su posibilidad y lo que es evidente en lo que hemos presentado y que se ha presentado a la poca profundidad que existe. De ahí que hemos venido, obviamente, en este esfuerzo que presentamos al gobierno, primero les presentamos los obstáculos a la expansión de crédito. Funides ha hecho un trabajo mucho más amplio, pero aquí de lo que se trata, y lo decía también Ovidio, es cómo estos temas no se quedan únicamente en papel, y el trabajo nuestro ha sido ese, dejar que el papel no sea algo que quedó ahí, sino trasladar estos temas a la acción y buscar la respuesta que se necesita. Pero aquí, de nuevo, en lo que nosotros presentamos a inicio de septiembre, hablábamos de los problemas de titulación y registro de la propiedad que imposibilitan la utilización de la propiedad como garantía, la recurrencia de la crisis que aumenta la percepción del riesgo y la desconfianza, el escaso fondeo de las instituciones microfinancieras, ya acabamos de oír ampliamente el tema de las microfinanzas, cómo nos tuvimos que involucrar después del 2009 para asegurar que con el Banco Interamericano de Desarrollo sacáramos una nueva ley de microfinanzas que le devolviera algún nivel de confianza que se perdió por parte de los fondeadores para que en Nicaragua de nuevo estuviera en el radar y de nuevo pudiéramos recuperar parte de esa gran cantidad de recursos que se perdieron producto de esa ley. El tema, que se habló poco aquí, pero que es la gran limitante que tenemos, que es la informalidad, esa informalidad yo no estaría hablando de 75%, lo veo más por el lado del 70%, 68% a niveles de Honduras, a niveles de Perú, a niveles de Paraguay y la pequeña escala de las unidades económicas que tenemos. Estas son realidades y qué es lo que nosotros decimos, los elementos que pueden contribuir a la expansión del mercado. Por supuesto tenemos que fortalecer en este sentido el marco institucional respaldando el respeto de los derechos de propiedad y la deuda de propiedad. Y aquí un tema que para nosotros ha sido un tema en la agenda permanente cada vez que con el gobierno nos sentamos a hablar de estos temas y especialmente después de lo que nos pasó con el movimiento no pago. Hay que fomentar la cultura del pago. Nosotros, esto es un tema fundamental. Se habló del respeto a los contratos. Por supuesto, Nicaragua hoy por hoy a nivel de América Latina somos el país que tiene el segundo mejor nivel de cumplimiento de contrato. Pero eso es en el tema formal. Lo que tenemos que buscar es esa cultura de pago. Que eso no vuelva a suceder lo que sucedió en el 2009 y ya no se diga lo que sucedió en los 80. Entonces tenemos que apostar por esa cultura del pago y eso es fundamental en lo que se ha venido discutiendo. Aprovechar el nuevo marco regulatorio. Lo decía Ovidio. Trabajamos una ley de concertación tributaria donde nos propusimos fomentar el financiamiento. Donde nos propusimos traer y sin descubrir el agua helada traer políticas que se estaban dando en la región como fue el tema de Costa Rica de los fondos inmobiliarios que hoy ya tenemos. Pero el tema de esto es que hay muchas cosas que hemos logrado desarrollar en los últimos años a través de nuevas leyes. Tenemos hoy, como ya se ha visto aquí, lo que es la ley de sociedad de garantías recíprocas. Apenas después de los años que tenemos de haberla aprobado ya salió la primera. Bueno, ese es un primer paso. Pero tenemos una ley de factura cambiaria que estamos trabajando en el reglamento. Tenemos una ley de fideicomiso. Tenemos una serie de instrumentos que hemos venido aprobando para facilitar el financiamiento de las pymes, pero que todavía estamos muy, muy tiernos en cuanto al desarrollo de todos estos instrumentos. Estos son temas que están ahí. El proveer un marco de supervisión prudencial a través de los entes reguladores que fomenten la expansión de crédito. Y lo decía el superintendente recientemente, y esto va a salir en los próximos días de manera más, tal vez, palpable, en el tema que estamos discutiendo de lo que va a ser la nueva ley de café para promover la renovación del café. Uno de los elementos que ya se logró es el cambio de la normativa que permite que el sistema financiero sí apueste hoy a dar crédito a los proyectos de renovación del sector cafetalero, que son no de lo que aquí se define como largo plazo. Y ahí totalmente de acuerdo con lo que decía Ovidio, aquí no hay largo plazo. Cuando hablamos de largo plazo, largo plazo no es 24 meses, no es 48 meses. Largo plazo para el café, para la palma, para los verdaderos proyectos agrícolas, son de 3 a 7 años. No hay largo plazo en un año, en dos años. Entonces, ya se logró un cambio, y ese es un primer gran cambio en la normativa que se da con el café. Y esto se traduce en que las tasas que van a tener los que sí tienen acceso a este financiamiento van a ser tasas más bajas de las que hasta hoy estaban obteniendo. Y de eso se trata este trabajo de ir a revisar la supervisión prudencial sin, por supuesto, arriesgar, pero trabajando en la expansión del crédito. El marco regulatorio debe ayudar también a incentivar las alianzas para los proyectos, los estudios de factibilidad y aumentar el fondeo. Y este es un tema que aquí hay que resaltarlo más de lo que se ha resaltado. Muchas de estas cosas se las debemos y las estamos haciendo con los organismos multilaterales. Aquí el financiamiento que viene de la Unión Europea para las pymes es una realidad. El financiamiento que hemos tenido para desarrollar nuevas leyes, como la ley que ya mencioné, de microfinanzas, que vienen de los organismos multilaterales. Los organismos multilaterales siguen apostando a cómo fortalecer a las pymes. Tenemos que tener una unidad de criterios en cuanto a qué es lo que se tiene que hacer para fortalecer a las pymes con el tema del financiamiento. Y ahí es donde hay ahora una mesa de trabajo que se ha venido haciendo con las multilaterales, con el gobierno, para ver de qué forma esto sí tiene resultados. Al final, no se trata de que diferentes organismos multilaterales anden haciendo trabajos individuales y aislados y los resultados no sean los que nosotros queremos. Igualmente, la simplificación de los trámites y los servicios que son prestados por la administración pública, definir y desarrollar regímenes tributarios simplificados, facilitar el ingreso de las pequeñas empresas y de los trabajadores autónomos informales. Ese es un enorme reto en la economía nicaragüense y en la economía de América Latina en general. Al final, todo esto lo que busca es la profundización y la ampliación del microcrédito. De la misma manera, solo para dar un ejemplo, lo que se dio con el tema del sector urbanístico, nosotros nos sentamos a buscar con el gobierno la manera de cómo responder a un tema que es un tema sensible para las familias nicaragüenses, cómo llevar financiamiento al sector vivienda. Logramos 90 millones de dólares, logramos que de 500 casas que se financiaban al año, en el año 2008, hoy estamos financiando 4.500 casas producto de este esfuerzo. La realidad, sin embargo, hoy nos dice que ya no hay más crédito aquí en Nicaragua para este mercado. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Ir a buscar financiamiento externo. Obrido lo decía, tenemos que buscar financiamiento externo. El sector bancario ya no está dando, no va a dar más para el tema del sector vivienda. Son políticas de riesgo que cada institución tiene. Ahora lo que nos corresponde es ir a buscar ese financiamiento, pero al final, como lo mencionaba José Jesús en el informe, es parte del diálogo que produce este tipo de resultados. Igualmente, acciones que nosotros le presentamos al gobierno para desarrollar el mercado financiero. Aquí estamos hablando de muchas acciones y tenemos que darle seguimiento. La correcta definición de los derechos de propiedad, el fomento de la cultura de pago, como ya mencioné, la utilización de instrumentos alternativos, los pideicomisos financieros, los fondos inmobiliarios, hicimos las leyes, ahora tenemos que aprovechar que ya están hechas. El desarrollar el mercado de valores, que el mercado de valores se conecte también con el mercado de valores centroamericano. Igualmente, mejorar el acceso a los mercados internacionales de capital. El Nicaragua tiene poco acceso al mercado internacional y este es un tema que estamos trabajando, y lo voy a mencionar posteriormente, la promoción de las innovaciones que ayuden a reducir las administraciones en las pequeñas escalas de nuevo. Por eso, el proyecto de la industria es un tema importante, porque la ayuda a realizar las acciones principales de la falta de los materiales que puedan dar los sectores informales el mejor acceso a la información que aquí se ha hablado ya ampliamente, el difundir este sistema de garantías recíprocas, efectuar, como mencioné, las coordinaciones entre las bolsas, gestionar con las calificadoras internacionales de riesgo para una mejora de la calificación país. Este es un tema que ya hay un proyecto que estamos buscando cómo realizar desde el sector privado, Nicaragua, hoy calificada a nivel de Centroamérica, somos el más bajo de todos los países y esto es un tema que necesita ser abordado con paciencia, no es un tema que vamos a cambiar de un día a otro, pero tenemos que empezar hoy a cambiarlo y algunas otras leyes y pongo ahí un signo de interrogación porque aquí lo dijeron, Alfredo Alaniz habló de la ley de arrendamiento financiero, la ley de leasing, está también la ley de garantías y de garantías nobiliarias. Uno de los temas que nos corresponde a nosotros hacer es asegurar que se logre el consenso. Cuando hablamos de consenso no es únicamente con el gobierno, primero tenemos que hacer consenso entre nosotros y hoy por hoy lo pongo en signo de interrogación porque las empresas que hoy otorgan financiamiento a través del leasing no están de acuerdo con la ley y no es que la ley esté en la asamblea, la ley está detenida en la asamblea por una decisión nuestra porque no tenemos consenso en nuestro sector todavía y lo mismo está pasando con la ley de sociedades de garantías mobiliarias. No hay consenso todavía entre el sector bancario y los otros sectores que estamos promoviendo esta ley y entonces no pasa la ley hasta que encontremos consenso entre nosotros y luego tiene que ir a la discusión con el gobierno para ver si encontramos consenso con el gobierno. Esa es la forma en cómo se trabajan las cosas en este tipo de temas. El objetivo central por lo tanto de las políticas públicas y es parte de lo que estamos discutiendo es crear ese mercado financiero que sea sano que sea dinámico que sea accesible y en un esquema de crecimiento económico que sea sustentable que resulta esencial en esto generar las condiciones para el desarrollo de un sistema financiero saludable que permita conectar el ahorro con la inversión. Aquí solo para destacarlo en la cifra que presentaba José de Jesús es inversamente proporcional el financiamiento al sector por respecto al peso del sector en el PIB y aquí lo que estoy diciendo es que el sector que más concentra financiamiento es el sector comercial y es el sector que menos peso tiene en el PIB en relación a lo que sí tiene la industria y a lo de financiamiento y a lo que sí tiene el agro de financiamiento. El agro es el sector que más peso de los tres tiene en el PIB y es el que menos financiamiento recibe y ahí es una historia mucho más compleja si ustedes leen los periódicos van a ver las diferencias que hay en el sector ganadero van a ver las diferencias que hay en el sector cafetalero esos son limitantes que hacen que tampoco obtengamos los financiamientos que podemos obtener y son parte de las discusiones que estamos llevando. Muchas gracias. Nicaragua Empresaria Ya regresamos a ver CC por Antarctica Films Argentina